Hola a todos y hola a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV. Estas últimas semanas se está hablando mucho de los dos nuevos Booking Sinia de Samsung y de Apple. Estoy hablando del Samsung Galaxy S8 y del iPhone 8. Sin duda estas últimas semanas por los rumores y las filtraciones se comienzan a consolidar. Pero, ¿qué smartphone parece ser que será el mejor dentro de los rumores que hemos escuchado durante todos estos últimos meses? Pues aquí en este vídeo os vamos a repasar, a recopilar los últimos rumores en relación a cada dispositivo en modo comparativo. Y vamos a comparar un poco cuál puede llegar a ser el mejor smartphone o el iPhone 8 o el Samsung Galaxy S8. Ya os comentamos en la introducción que ambos terminales destacarán por una serie de cosas determinadas. Y seréis vosotros los que tendréis que valorar qué cosas os gusta más de cada uno y cuáles no. Sino que aquí en este vídeo os vamos a hacer una especie de comparación, de comparativa entre ambos terminales. También cabe destacar que hasta el momento ninguno de los dos pues fueron lanzados al mercado. Así que lo que vamos a comentar en este vídeo pues son simplemente filtraciones y rumores que surgieron por las redes y que os las vamos a traer aquí para de algún modo compararlas. Así que amigos y amigas, sin más las tienes, intro y comenzamos. Vamos a comenzar con el diseño de ambos dispositivos. Como estamos viendo ahora mismo en pantalla, os dejé a cada lado de la pantalla lo que podría ser un boceto, una filtración de ambos terminales. Como podéis comprobar, tenemos tanto el diseño del iPhone 8 y el diseño del Samsung Galaxy S8 a ambos extremos de la pantalla. Sin duda, como podéis comprobar, y esto ya es opinión personal, los diseños de los Samsung Galaxy S8 siempre han sido un poquito más bonitos que los diseños de los iPhone 8, de los iPhone, ¿no? Así que yo en este caso pues también me vuelvo a quedar, pero vuelvo a repetir, es una opinión subjetiva. Cada uno puede tener una opinión diferente porque se trata de diseño, se trata de estética y es una cuestión un poquito, bastante mejor dicho, subjetiva. Yo para mi gusto, lo tengo que decir, me gusta más el diseño que podría llegar a tener el próximo Samsung Galaxy S8. Como vemos, siempre es un diseño pues un poquito más estético, un poquito más con los bordes más acabados y bueno, y que se sale un poco de lo que viene siendo la monotonía de los móviles. Móviles rectangulares, con bordes curvos, ¿no? O sea, parece que el Samsung Galaxy S8 pues quiere un poco desprenderse de lo que viene siendo la estética lineal de los smartphones, ¿no? Así que por lo tanto yo en este caso en cuanto al diseño, aunque repito, es algo subjetivo, me quedo con el Samsung Galaxy S8 si es que realmente se convierte como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Pasamos ahora sí a lo que viene siendo el hardware, a lo que viene siendo las partes físicas que ahora sí que podemos comparar ya un poquito más de forma pormenorizada cada smartphone, tanto el iPhone 8 como el Samsung Galaxy S8. Comenzamos con el iPhone 8. El iPhone 8 podría tener una pantalla OLED sin prácticamente bordes. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Estas fueron filtraciones que surgieron esta misma semana en relación al iPhone 8. Así que como podéis comprobar, pues los bordes casi son inapreciables. Por lo tanto, el 3D Touch lo que viene siendo el sistema que nos permite medir gradualmente la presión que ejercemos sobre la pantalla, es decir, si ejercemos una determinada presión, pues el iPhone hará una función u otra. Es capaz de medir la presión que hacemos sobre la pantalla. Y en este caso el 3D Touch estaría incorporado dentro de la propia pantalla. Y ya por otra parte, el lector de huellas dactilares, pues vendría incorporado dentro de lo que viene siendo la propia pantalla, en su parte inferior. Es decir, ya no estaría en el botón Home, sino que estaría integrado en la propia pantalla. Porque como podemos comprobar, quizás venga sin botones físicos. Por otra parte, esto sí que ya está más seguro, aparecerían tres tamaños diferentes del iPhone 8. Un tamaño de 4,7 pulgadas, un tamaño de 5 pulgadas y otro tamaño de 5,5 pulgadas. Como veis, Apple siempre quiere hacer tamaños para todos los gustos. Tamaño más pequeñito, un tamaño mediano y otro tamaño un poquito más grande de la versión Plus. Y ya por otra parte, en cuanto también a su diseño más estético, pues el iPhone 8 podría llegar a recuperar parte del diseño del anterior iPhone 4. Y su parte trasera podría venir en vidrio. Y ya por otra parte, ahora vamos a hablar del Samsung Galaxy S8 en cuanto a la pantalla. Pues bien, el S8 podría tener una pantalla de 6,2 pulgadas con una resolución 4K. Como veis, pasamos de la pantalla OLED del iPhone 8 a una pantalla de resolución 4K. Como veis, básicamente la resolución de la pantalla estaría muy equilibrados. Ambas pantallas serían una calidad excepcional y muy buena. Por otra parte, la pantalla del Samsung Galaxy S8 podría llegar a ser, como es ya la actual S7, una pantalla curvada. Algo que sin duda destaca por encima de los iPhone. La pantalla curvada siempre destacó por encima de las pantallas que no son curvas. Y ese doble edge, que se llama así, que viene siendo la pantalla curva a ambos lados, a ambos extremos del Samsung Galaxy, pues yo creo que bajo mi punto de vista destaca por encima de la pantalla que no es curva de los iPhone. Y en este caso, no iba a ser menos, el S8 también continuaría con ese diseño de pantallas curvas que le aportaría una gran funcionalidad a esa pantalla curva como ya existe en el actual Samsung Galaxy S7. Y ya por otra parte, en el caso del Samsung Galaxy S8, pues ya está casi más asegurado y es que podría desaparecer el botón físico de la parte inferior. Es decir, el botón alargadito pequeño que tenemos en la parte inferior, el botón Home del Samsung Galaxy S8, pues podría llegar a desaparecer y por lo tanto, en la propia pantalla estarían todos los botones virtuales. Dentro de la propia pantalla estarían todos los botones que tenemos actualmente físicos. Y ya por otra parte, el lector de huellas datilares en el del Samsung Galaxy S8 podría venir incorporado dentro de la propia pantalla en su parte inferior o por el contrario, podría venir, atención, esto es novedad, podría venir en la parte trasera, al más puro estilo Huawei. En su parte trasera podría tener un circulito que viene siendo el sensor o el lector de huellas datilares para que se nos haga un poquito más fácil el desbloqueo del terminal. Y ya por otra parte, vamos a continuar. El iPhone 8 por fin sería resistente al agua en un certificado IP68. Actualmente el iPhone 7 es resistente al agua, pero con un certificado IP67. El actual Samsung Galaxy S7 efectivamente es resistente ya con un certificado IP68. Así que en este caso, pues, estarían equiparados, ¿no? Porque tanto iPhone 8 como el Galaxy S8, pues, tendrían certificación IP68 que lo capacitarían para poder sumergirlo a grandes profundidades en el agua, ¿no? Así que en este caso, pues, serían equiparables. Y pasamos ahora a hablar de procesadores. El iPhone 8 podría contar con un procesador A11, un procesador de última generación que le aportaría hasta un 40% más de velocidad. Sin embargo, el Samsung Galaxy S8 contaría con lo ya conocido como dualidad de procesadores, que viene siendo que según para qué país va a tener el terminal, un procesador u otro. Concretamente para Estados Unidos contaría con un Snapdragon 835 de última generación. Y para el resto del mundo, es decir, para Europa, para Asia, etc., contaría con un Exynos de última generación. No os preocupéis, es algo normal, ya sucede desde terminales anteriores. Entonces, es totalmente normal y no hace falta preocuparnos, ¿no? Pero, como podéis comprobar, tanto el iPhone 8 como el Samsung Galaxy S8, pues, contarían con procesadores de última generación que le aportarían una gran velocidad a ambos terminales. Aquí, en este caso, cabe decir que en todos los test que se hicieron con el iPhone 7 versus Samsung Galaxy S7, pues, siempre destacó en su velocidad el iPhone 7. Esto, ¿qué quiere decir? ¿Por qué siempre los iPhones son un poquito más rápidos que los Samsung Galaxy? Porque es algo normal. Porque Apple, la marca, es tanto creadora de software, de iOS, como también de hardware. El iPhone, entonces, a crear software e iOS conjuntamente, pues, siempre crea un software adaptado para el hardware. Así que, por este motivo, pues, siempre son un poquito más rápidos los iPhones que los Samsung Galaxy S8, ¿no? Y, en este caso, pues, aún se espera que el iPhone 8 sea un poquito más rápido que el Samsung Galaxy S8. Es normal porque, como os acabo de comentar, Apple tanto es creadora de software como también de hardware y siempre crea, pues, hardware y software compatibles entre ambos para poder sacarle el máximo partido al terminal. No hace falta preocuparnos, pero, bueno, si se espera que en este territorio, en este campo, en el campo de la velocidad, pues, gane el iPhone 8. Y, atención, porque el Samsung Galaxy S8 podría llegar a contar, como hemos escuchado la semana pasada, con hasta 8 GB de memoria RAM. Como siempre, el Samsung Galaxy, pues, siempre destaca por su memoria RAM, aunque esto no es del todo directamente proporcional a la velocidad. Puede tener mucha memoria RAM y no ser muy, muy veloz. Pero, sin embargo, se espera que el Samsung Galaxy S8, pues, cuente efectivamente con más memoria RAM que el iPhone 8. Quizás porque el iPhone 8, pues, no requiere de tanta memoria RAM como sí lo requiere el Samsung Galaxy S8. Y, ya por otra parte, en cuanto a su carga inalámbrica, ambos tendrían carga inalámbrica, pero se espera que la del iPhone 8, pues, sea un poquito mejor, sea una carga inalámbrica ultra rápida que se pueda cargar de 100 a 100 en pocos minutos. La cámara inalámbrica, pues, sería de mejor calidad en el iPhone 8 y nos permitiría cargar de forma inalámbrica con una distancia de 4,5 metros desde el punto de carga hasta el iPhone. Podríamos estar, por lo tanto, 4,5 metros separados de lo que viene siendo el punto de carga, ¿no? Un aparatito que transmite la carga de forma inalámbrica al iPhone 8. Así que, en este caso, se espera que la carga inalámbrica sea un poquito mejor, la del iPhone 8, que la del Samsung Galaxy S8. Por otra parte, en cuanto a su durabilidad, pues, ambos estarían en torno a un día de uso continuo, ¿no? Básicamente, los 1.000 amperios hora, aunque no se han filtrado de momento, se esperan que sean casi equiparables, ¿no? Y que ambos, pues, duren aproximadamente, como lo hacen actualmente, hasta un día de uso continuo. Y ya, en cuanto a su cámara, parte muy importante, se espera que la cámara del iPhone 8 normal, porque, atención, podría haber dos versiones, aunque no está del todo asegurado, podría haber una versión, como os dije al inicio, de 4,7 pulgadas, que sería la versión normal, y otra versión más plus, que sería la de 5,5 pulgadas, la versión plus, que, efectivamente, contaría con una doble cámara trasera, al más puro estilo iPhone 7 Plus. Y, actualmente, ya se puede asegurar, y está más que claro, que la cámara del iPhone 7 Plus es mejor que la actual cámara del Samsung Galaxy S7 Edge. Así que, se espera que, en este campo, de nuevo, pues, el iPhone 8, pues, gane por mínimos puntos a la cámara del Samsung Galaxy S8. Y, en cuanto al Samsung Galaxy S8, pues, espera que tenga una doble cámara trasera, que tenga un sensor de 12 megapíxeles y otro sensor de 1,3 megapíxeles, y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Y, ya, por último, en cuanto a la memoria de almacenamiento interno, pues, espera que el iPhone 8, pues, continúe con los mismos almacenamientos internos, que son el de 32 GB, el de 64 GB, el de 128 GB. Por otra parte, el Samsung Galaxy S8 vendría con dos versiones, dos modelos de almacenamiento interno, sería uno de 64 GB de almacenamiento interno y otro de 128 GB de almacenamiento interno, pero, atención, ambos ampliables por medio de una microSD, algo que hasta el momento, pues, no es compatible con el iPhone, con los iPhone, ¿no? No tienen slot, no tienen ranura para poder incorporar una microSD. Así que, el almacenamiento interno que compres en los iPhone, pues, va a ser el que vas a tener de por vida. Sin embargo, con los Samsung Galaxy, pues, siempre vas a poder ampliar por medio de una microSD. Como veis, en este aspecto, sin duda, pues, es mucho mejor, pero, pues, goleada, el Samsung Galaxy S8. Y ya, por último, en cuanto a su fecha de lanzamiento, se espera que el iPhone 8 salga en el mes de septiembre. Como ya sabéis, en ese mes, pues, se podría llegar a celebrar el décimo aniversario de la compañía Apple, desde el lanzamiento del primer iPhone. Y ya, por otra parte, se espera que el Samsung Galaxy S8, pues, vea la luz durante la Mobile World Congress de este año 2017. Así que, por lo tanto, el Samsung Galaxy S8, pues, vería la luz un poquito antes que el iPhone 8. Amigos, amigas, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que le podéis dar un buen like. Y si os gusta, por favor, el contenido de este canal, no olvidéis suscribiros, porque aquí estaréis al tanto de todas las noticias en relación a la tecnología. Amigos, amigas, ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!